Vamos a preparar este pastel de manzana estilo francés que queda buenísimo y sobre todo súper sencillo. Primero vamos a engrasar el molde con un poco de mantequilla y yo aquí le puse un poquito de papel para hornear. Vamos a usar tres manzanas, solamente a una le quité la cáscara, a las otras dos sí las usé con cáscara. Te dejo todos los ingredientes en la descripción, pero como quiera aquí son tres tazas de manzana, le agregué vinagre a manzana. A la harina le ponemos polvo para hornear y un poco de sal. Mezclamos muy bien y ahora vamos con los ingredientes líquidos. Que es mantequilla a temperatura ambiente, azúcar regular y azúcar moscavada y poco a poco le vamos a agregar dos huevos. No hay que batir de más. Luego aquí le agregamos lo delicioso y divertido que son tres cucharadas de Capitán Morgan. Extracto en vainilla y vamos agregando poco a poco la harina. La última mitad de la harina la mezclé con la espátula y ahí vamos agregando la manzana. Va nuestro molde, esparcimos muy bien y al horno a 180 por 45 minutos. Una vez frío, volteamos y decoramos con un poco de azúcar glas y aquí lo tenemos. Delicioso y sencillo. ¡Provechito!